Me dormí en la jugada, hombre, hoy sí está, vamos, vamos, hoy sí está feliz, mirá, hoy sí está feliz el Mr. Pippocho, mirá, Pippocho, hoy sí está feliz, eso, eso, de youtuber a que a técnico. Vamos, hay que ganar, ya estamos ganando, ya estamos ganando, vamos, vamos, vamos. Vamos, no sirve tu balón, Kino, eso, buena. Afuera, no puede ser, hombre, Kino ya ha pedido a los panes, Kino ya ha pedido a los panes. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Número 8, celeste. Vamos, patada. Vamos a ti. Abajo lo tiene que hacer, hombre, abajo, abajo. ¡Ah! No puede ver. Se lo le hace. ¿Ni lo hueleó? Sí. Sálgase de la línea. ¡Sálgase de la línea! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hala! ¡Qué puede ser, hombre! ¿Para qué más te patojas? ¡Va! 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 No, 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 no. Pero, mentira, ¿dice usted? Acá, ya. Sí, dos, dos. ¡Va! 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 Está malo, quien le pide otra vez. Ahí está malo, quien le pide otra vez mejor. ¡Va! ¡Golazgo! 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 ¡Va! 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 ¡A la derecha! ¡Va! Vamos, Jantzy. ¡Quítela, quítela! ¡Quítela! ¡Vamos al barrio, vino! ¡Perdiste, churro! ¡Te tocan los panes! ¡Ah! ¡Te rices! ¡Ah! ¡Lafaiola, Lafaiola! ¡No puede ser, hombre! ¡No puede ser! ¡Dona Vicky! ¡Dona Vicky! ¿Quién la falló? ¡Dona Vicky! ¡No puede ser! ¿Vos estaba tirando? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay, voy! ¡No se mete que... ¡Cuidado ahí, niños! ¡Vámonos a cuantos, ah! ¡Cuidado ahí! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ahora muy duro ahí, hombre! ¡Muy duro, muy duro, hombre! ¡Qué cuentazo, va! que bombazo buen gol si no si colocadas no porque son muy chiquitas las porterías vamos 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 Rufy vamos Rufy no puede ser por eso levantaste porque si no te van a golpear si lo echan ganas estás asustado Vanel estás asustado a las de verde y si te tocan la semifinal la ganamos usted puede toparla usted puede toparla usted puede esto puede pasaron si vas a ir ahí están las negras gracias 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 gracias